Hola. Hola. ¿Busca algo en especial? La verdad es que sí. ¿Aún lo tiene? Bonita pieza, ¿verdad? Sí, quiero recuperarla. Son 7.500. ¿Los tiene ahí? No. ¿Tiene los papeles de ese anillo? El anillo, se lo compré. Se lo compró a una menor. Ilegal en el estado de Illinois, pero seguro que ya lo sabía. Mire, la chica estaba desesperada. Yo solo intentaba hacerle un favor, ¿entiende? Es todo un héroe. Me va a dar el anillo por lo que pagó por él. O tengo que llamar a mis amigos de la comisaría 21. Apuesto a que les encantaría venir y echar un vistazo a su tienda. No.